¡Hola jirafas del espacio! ¿Cómo estén? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les mostraré 10 curiosidades sobre Pixar. Los artistas de Intensamente tuvieron que cambiar 28 gráficos específicos de Estados Unidos para que la película tuviera sentido con espectadores de todo el mundo. Por ejemplo, en la versión estadounidense Riley no quiere comerse el brócoli, mientras que en la japonesa le dan asco los pimientos verdes. El árbol de Isla Hormiga en Bichos, una aventura en miniatura, se puede volver a ver en Toy Story 2 y Up, una aventura de altura. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Después de ver el documental Pez Negro, los ejecutivos de Pixar cambiaron el final de Buscando a Dory para que las criaturas pudieran salir del parque marino si querían. Disney abandonó sus planes de que apareciera vino en Ratatouille por miedo a que esto fomentara el consumo de alcohol en menores de edad. El mejor amigo de Luca, Alberto, se apellida Escórfano, que en italiano se traduce como Pez Escorpión. ¡Uy, no lo puedo creer! En sus comienzos, Pixar tenía una lista secreta de normas que prohibían canciones, villanos, villanas e historias de amor que ayudasen a sus películas a destacar por encima de otras películas animadas. Durante los cinco años posteriores al estreno de Cars, Disney vendió merchandising de la película por un valor de más de 10.000 millones de dólares. El nombre de Wally proviene nada menos que de Walt Disney, ¿De qué estás hablando, Moe? cuyo nombre completo era Walter Elias Disney. La película de Coco lleva el mismo nombre en todo el mundo, excepto en Brasil, donde se llama Viva debido a que Coco significa caca. Y antes de ponerle la cereza al pastel, vamos con una curiosidad de Toy Story. Pixar quería a Jim Carrey para que doblara a Buzz Lightyear, pero la película contaba con un bajo presupuesto de 30 millones de dólares, insuficiente para contratar al comediante. Más tarde, el papel fue para Tim Allen. Y ahora te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más, Pixar o DreamWorks? Si te gusta más Pixar, dale like a este video. Y si te gusta más DreamWorks, deja un comentario si quieres que haga curiosidades sobre DreamWorks. Bueno, jirafas, este ha sido el video de hoy. Si les gustó, no olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, seguirme en mis redes sociales, recomendarme con sus amigos, que la verdad, eso me ayuda bastante, darle like y comenten lo que quieran. Chau. Chau.